¡Muy buenos días! Bueno, pues, después del último vídeo, nos encontramos todos mejor. Espero, espero, espero que todo el mundo esté mejor. Que poquito a poco la situación dentro de la que tenemos vaya mejorando. Todos los que habéis cumplido años, etcétera, etcétera, mis felicidades dentro de lo que estamos viviendo, por desgracia. Pero, pero, vamos a lo que a nosotros nos interesa, que es Bitcoin. Bueno, decíamos en un vídeo anterior que estábamos esperando, pues, que llegásemos a esta zona de aquí. Nos hizo esta mechita, vamos a ver, estamos en diario. Bueno, decíamos que podría incluso llegar a bajar a los 6.300, se ha quedado en la zona de los 6.500. Pero bueno, bien, ha hecho un buen rebote, majete, rebote. A ver, dentro del movimiento que hay, el volumen, pues bueno, tampoco es que esté siendo espléndido. Pero tampoco es muy malo, es decir, no es espléndido, pero no es malo. Os recuerdo que estamos en BitMEX, porque como estamos haciendo margin trading, lo analizamos en BitMEX. Podemos ir viendo otros exchanges, pero vamos, en los movimientos son muy, muy similares. BitMEX, el movimiento, cuando baja, pues como cuando bajo aquí, ¿vale? Sí que esta mecha, pues es un poco más larga que la de los demás, porque bueno, ya sabemos que el margin trading tarda en reaccionar un poquito más. Y además, pues bueno, las plataformas de margen, pues suelen hacer esas cositas. Pero como ya lo sabemos, no nos tenemos que asustar. Bien, dicho esto, vemos que, bueno, pues ayer no hicimos análisis, simplemente una pequeña transmisión para que la gente pudiera ver en directo cómo se iba moviendo en una hora. Un poquito a las velas. Está un poquito extraño, es decir, no está pudiendo, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos los primeros toques a esta línea de 50, que puede ser la que una vez que pasemos nos lleve hasta la zona de los 8000, ¿vale? A por la de 100 y 200 que están aquí. De hecho, la de 100, fijaros que ha hecho un cruce, pero claro, es tan plano que no va a ningún lado. Mientras no tenga una fuerza de subida, es como si no hubiera hecho nada, ¿vale? Entonces, esta de 50 es la resistencia que tenemos ahora, que está en torno a los 7000, que era el objetivo que decíamos el otro día. Que llegamos a él, está aquí, ¿veis? Yo tenía mi objetivo en 7000, mi segundo objetivo iba a 7300, pero no llegó. Con lo cual, bueno, pues en 7000 se hizo la venta que se hizo. El resto salí, ¿vale? Y bueno, pues en esta zona quería pescar en la zona de 6300 y no pude. Pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No todos los días hay que tradear, ni hace falta que ganar todos los días, ni perder todos los días. Así que, el movimiento que yo digo, que yo creo que personalmente pienso sin ser ningún consejo como siempre, es que vamos a romper la línea de 50 y no vamos a venir aquí. Pelearemos aquí y posiblemente de estas dos líneas que tenemos, que es la de 100 y 200, creo que nos vamos a venir abajo a hacer un doble suelo, muy, muy probable. Pero ¿de qué depende esto? Vuelvo a insistir, igual que insistí en el vídeo anterior. Esto depende de cómo se mueva el mercado, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, el IBEX, ¿qué ha pasado en el IBEX? Pues bueno, un poquito de subida, hoy está ahí un poquito rojillo, bueno, está últimamente todo muy rojillo, demasiado. El SP500, ¿veis? Pues bueno, estamos ahí, parece que haciendo un pequeño rebote. Aquí tenemos una zona de resistencia, pues que lo mismo, igual que Bitcoin, ¿vale? Yo lo veo muy, muy similar. Me pueden decir, Misa, ¿veis que no estamos acercando a la línea de 50? Parecida a Bitcoin. Vamos a ponerlo en 2, aquí. Vamos a poner aquí el SP500. Y aquí tenemos Bitcoin, pero lo tenemos en 4. Ahora vamos a ponerlo en diario. Vamos a ver cómo los movimientos, incluso las propias líneas, etcétera, son muy similares. Tenemos nuestra línea nitro, que aquí sí está empezando a dar la vuelta, nos dio un verde y efectivamente se fue para arriba. En el SP500 exactamente igual. Nuestra línea nitro nos dio un verde y para arriba. Ahora tenemos la línea de 50 como primera resistencia y además se encuentra con esta zona de resistencia que hay aquí, que coincide con la línea de 200 y la de 100. Aquí exactamente igual. Vamos a ir ya a la de 50 y en la zona de resistencia que podemos tener aquí, tenemos en cuenta con la línea de 100 y de 200. Entonces hay que estar muy, muy atentos a ver cómo narices va a responder el SP500. Y en base a eso, pues posiblemente es bastante probable, ¿vale? Para mi modo de ver, hay gente que dice que no, que tú de moon, que tal, yo el tú de moon, la fuerza todavía no nos está acompañando en diario, ¿vale? Ni aquí, ni aquí. Aquí se está empezando a decir, venga, vale, pum, y se nos ha ido otra vez abajo. Con lo cual, mientras estos índices no pasen de la línea roja y se mantengan un día, dos días, que nos pueda dar por lo menos una esperanza de empezar a hacer un bloque de este tipo, ¿vale? De este tipo, de este tipo, no vamos a ir a ningún lado. En cuanto al resto de indicadores, bueno, la situación es la que es y no podemos luchar contra ella. O sea, que nadie quiera luchar contra el mercado porque nadie de nosotros, pobres, tristes, mortales, manejamos el mercado. Entonces, como no manejamos el mercado, no podemos decir, ay, venga, que yo lo animo y no os tiréis todo el día viendo las velas. Porque por mucho que miréis las velas, las velas no van a subir ni las van a bajar, ni es como cuando estás en un campo de fútbol, animándolas para que, venga, sube, venga, 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 sube. Da igual, o sea, lo único que vas a hacer va a ser desgastarte física y psicológicamente. Así que, bueno, en cuatro horas, al igual que en una hora, ¿vale? En Bitcoin está interesante lo que decíamos de los canales horizontales. Teníamos esta zona y teníamos esta zona donde, después de no poder con esta resistencia, hemos bajado a ella, intentó subir y no pudo, pues con lo cual se nos vino abajo y estamos aquí. Vale, tenemos que estar muy atentos a la ruptura de esta zona, ¿vale? Veis, aquí, 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 esta zona es importante. ¿Por qué? Porque si perdemos esta zona, ¿vale? Nos vamos a venir aquí. Entonces, estar muy atentos porque si vemos, si vemos, además, tanto la fuerza como el RSI nos dicen, ¿vale? Que podría ser una buena compra, ¿vale? Esta zona, toda esta zona, a partir de los 6.000 a 5.800, si la volvemos a ver, puede ser una buena compra, cuidado, en una hora o incluso en cuatro horas. En diario, quizás no, ¿vale? Es para comprar y soltar con un porcentaje, un 5, un 10, un 15, un 20, dependiendo de cada uno los multiplicadores que tenga, ¿vale? Eso ya queda a criterio de cada uno y, insisto, no es ningún consejo, yo es lo que voy a hacer. Es decir, si yo veo que esta zona la pierde, pondré largo sobre la zona de 6.000, a lo mejor empiezo con poquito en 6.100, un poquito más en 6.000 y un poquito más en 5.800. Y lo que pille, bueno, es para que cuando rebote, que creo yo que hará, ¿vale? Si baja, irá aquí. Si resulta que es que nos viene a la tendencia, a este canal que tenemos aquí, vamos a ponerlo en cuatro horas que lo vemos mejor. ¿Veis? Este canal que ha estado haciendo, pan, 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 del que se salió y luego volvió a entrar. Se salió por debajo y luego volvió a entrar. Además, se ve perfectamente. Resistencia, bajo, lo paso. Me apoyo en él, una, dos, tres, varias veces, ¿vale? Fijaros cómo se apoyó en él varias veces. Volvió a intentar ir a la resistencia, pero no pudo. La línea de 200 nos dio esa ducha que yo decía de humildad y nos mandó al carajo, ¿vale? La parte inferior del canal fue resistencia, se nos fue para abajo y al final la pasamos. Y bueno, pues hemos empezado canal paralelo. Llegamos a la parte superior, nos apoyamos en él. Otro canal diferente, parte superior nos apoyamos en él. Y a ver ahora qué pasa. O sea, lo deseable para mí y creo que para todos es que una vez que está apoyado en esta zona pueda volver a la zona donde tenemos la amarilla, la zona de los 7.300 y atacar estos 7.900, ¿vale? Pero, insisto, depende de cómo vaya el resto de mercado y esa es la realidad porque aquí no hay ninguna acumulación, ningún valor ni nada. Simplemente es un valor más. Bitcoin me gusta por la volatilidad que tiene y yo creo que es lo que nos atrae a todos porque en muy poco tiempo puedes ganar mucho dinero, pero en muy poco tiempo también puedes perder mucho dinero. Así que hay que andar con mucha cautela y con mucha, mucha paciencia teniendo en cuenta, es algo que Bitcoin nos enseña, ¿no? Cuando hemos traído a Forex, entramos, salimos, entramos, salimos, entramos, salimos. Bitcoin es diferente. Como en tres salgas, en tres salgas, en tres salgas, pues posiblemente por el camino vas a perder mucho tiempo. Hay que esperar el momento más adecuado. Por mucho que nosotros queramos ver la oportunidad, lo ideal es, ¿tengo la oportunidad? Sí. ¿Por qué factores? Pues mira, el RSI me dice esto, la fuerza de mercado me dice esto, otro, las líneas de tendencia me dicen esto. Y los soportes y resistencias horizontales, que para mí, para mí, suelen ser más fuertes en la experiencia que tengo que las líneas de tendencia, pues las líneas de tendencia se rompen. Y hay veces que, sorprendentemente, sobre todo Bitcoin, ¿vale? Yo no hablo del resto de valores, yo hablo sobre todo de Bitcoin, porque valores más estables son mucho más predecibles. Entonces, si yo, por ejemplo, con el skip me voy a cualquier otro valor que es predecible, es mucho más fácil de tradear que Bitcoin. Bitcoin es una locura y, como decimos muchos, hay veces que hace lo que le da la gana, la real gana. O sea, si yo me pongo, por ejemplo, en diario, en Uber, ¿vale? Pues vemos que tengo muchas menos marcas que con Bitcoin. Muchas menos marcas. Entonces, si yo tengo mi skip y sé que cuando baja yo no tengo que coger los verdes, tengo que coger los rojos, cojo el rojo, entro y le gano esto. ¿Vale? Parece que no es nada, pero estamos hablando de un 12%. Si tengo un multiplicador, ni te cuento. ¿Vale? Una vez que vuelve a hacer otro cruce, está todavía a la baja, veo que es verde, no lo cojo, cojo el siguiente, el rojo. Igual, pues, otro 15%. ¿Vale? Hay que tener en cuenta, los objetivos tienen que ser realistas y no nos tenemos que volver locos. ¿Vale? Si tenemos un cruce con hundimiento de mercados, pues como fue este, ¿vale? Y nos ha dado un rojo, aquí pues podemos dejarle un poco más de margen. Porque, bueno, eso fue un 61%, que, bueno, esto el que lo haya tradeado de campeón para él, yo no he hecho tal operación porque un múltiplo por 10 son un 610%, eso es una barbaridad. Pero, bueno, igual, línea bajista, el cruce alcista no lo cogemos, cogemos el rojo. Pues, bueno, en momentos así hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Estar muy atentos y con nuestro rey, el que nosotros tratamos, ¿vale? Que es Bitcoin, pues tener mucha, mucha paciencia, ¿vale? Entonces, ponernos en cortos ahora mismo, tenemos el mercado justo, veis, que estamos en menos 1, en 0, en fuerza. El RSI lo tenemos a mitad de camino también, en torno a los 50 puntos, 47 y pico, 48. Está que lo mismo se va para arriba que para abajo, ¿vale? Yo creo que posiblemente y con paciencia hay unos 10, podrá atacar la de 50 e irnos a la parte superior del canal. ¿Que no lo consigue? Pues, bueno, seguramente nos vendremos aquí o aquí. Que es donde tenemos que estar muy, muy atentos, ¿vale? Para coger esa oportunidad. Mientras tanto, pues, paciencia, paciencia. Hay muchas cosas que hacer. Todas las casas siempre tienen cosas que arreglar. Arreglar interruptores, arreglar enchufes, arreglar grifos, arreglar de todo. Os animo a que en estos días, pues, el que no sea muy manitas, pues, lo intente ser. No tengo herramientas, cachin 10. Pues, pídelas online, pídelas online. Y haz que la economía se mueva un poco. Aunque esa economía de algunas cosas que pedimos online siempre decimos, venga y ven, coño, pídeselas al ferretero de tu barrio. Digo yo. Aunque, bueno, de estas cosas ya iremos hablando. Porque la economía tal cual la conocemos, pues, bueno, va a cambiar un poco. Los que vivimos la crisis de los 90, siendo adultos, ¿vale? Pues, bueno, la sobrevivimos ahí un poquillo. Los que hemos vivido la crisis del 2007, porque, claro, dicen, no, la de 2008, no, no, perdón. Yo en ese año tenía un negocio de intermediación financiera. Y ya puedo decir que desde el verano del 2007, incluso la primavera, ya se veía venir. Los bancos cerraron y era imposible hacer absolutamente nada. Con lo cual, no era la crisis del 2008, es mentira. La crisis empezó en 2007. Y, además, fue negada. Igual que ha sido negada, pues, esta. Y siempre gobernando quien gobierna. Pero, bueno, eso ya a gusto del consumidor. Y podríamos eternizarnos hablando de política y de cosas bien hechas o mal hechas. Personalmente, una reflexión que voy a dar, y que creo que puede ser importante. No fiarse de nada. O sea, ahora mismo las noticias que se dan, tanto de un lado como del otro, fiables, son lo justo. Y cuando hablo de un lado o del otro, me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena de que se hable de ultraizquierda, ultraderecha, izquierda, derecha, cuando todos deberíamos ser de sentido común. Nada más. Sentido común. Si ahora nos dicen que nos quedemos en casa, como buenos ciudadanos y con sentido común nos quedamos en casa. Esperamos que los que nos gobiernen lo hagan de la forma correcta. Y yo, y yo personalmente, desde dentro de mí, y creo que ningún mandatario, nadie que gobierne un país, nadie, ¿vale?, desea ni quiere que le pase nada a su población. Eso yo, para mí, es una, vamos, lo tengo clarísimo. No creo que ningún gobernante de una comunidad autónoma, uno provincial, uno estatal, ¿vale?, quiera hacer algo malo o quiera hacer lo peor para la gente sobre la que gobierna. Otra cosa es que tengan capacidad o no de hacer cosas y de tomar decisiones, y que les dejen tomar decisiones que sean correctas y que prime, quizás, esos pensamientos que tienen, ¿vale?, o esos, por decirlo de alguna forma, sus valores, ¿vale?, los valores de los gobernantes y sus ideas políticas primen por encima de decisiones de sentido común, ¿vale?, lo que hablábamos de sentido común. Pero sí que, sinceramente, pienso que ninguno quiere que haya ni un solo fallecimiento más. Eso, vamos, yo lo tengo muy claro. Que aprovechen para hacer otras cosas que no corresponden. A lo mejor si esas fuerzas las uniesen para comprar mascarillas, que nos hacen falta a todos, pues en vez de colar gente en sitios que no debe estar, o hacer leyes que, bueno, es que ahora mismo no son importantes, pues quizás tendríamos más mascarillas, quizás tendríamos más equipos de protección, y quizás la economía podría empezar a fluir cuanto antes. Pero bueno, de esto hablaremos en próximos vídeos, que haré ya con cámara, ya con las cosas preparadas, porque, bueno, pues hasta que me he terminado de recuperar no me ha apetecido, la verdad, ¿vale? Entonces, bueno, si alguien quiere que de alguna forma hablemos de algo, que en un momento dado, incluso podemos hacer un directo, yo no tengo ningún problema. O sea, a mí no me va a cortar la lengua ni los de un lado ni los del otro. Procuro ser de sentido común, ¿vale? Y que creo que entre todos a lo mejor llegamos a conclusiones que puedan ser interesantes, ¿vale? Porque todo es un poquito etéreo. Bien, porque hay cosas, no me quiero enrollar, ¿no? Pero hay cosas que he escuchado. Nuevo Orden Mundial. Yo escucho Nuevo Orden Mundial en un montón de vídeos, pero simplemente veo el titular, ¿no? Tampoco me he liado a ver vídeos de ese tipo, porque como sé que son gente que aprovecha el momento para decir barrabasadas, ¿vale? Pues quizás, si a alguien le interesa, o si os interesa y me lo ponéis en comentarios, pues podemos hacer un programa sobre el Orden Mundial. Pues, ¡ay! Mascarilla, sí, mascarilla, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos mascarilla o no? ¿Nos ponemos mascarilla? Pues podemos hacer un programa de eso. He visto últimamente mucho de la economía digital machista. O sea, ¡buah! Me han pegado. También podríamos hablar de eso. Las fake news de Bitcoin. Últimamente se está hablando de fake news, de tal, de cual, pero, ¿y las que nos afectan a los que estamos dentro del mundo de las criptomonedas? ¿Cómo nos intentan llevar los medios de comunicación de cripto hacia un sitio o hacia otro? Aparte de las fake news que hay que son brutales, y los que llevamos tiempo en esto, pues ya lo sabemos, pero hay mucha gente que es muy perdida y cae, ¿vale? Entonces creo que también podríamos hablar de eso. O de las mentiras que se dicen en el Congreso de los Diputados. No sé, no sé, el comportamiento que están teniendo vergonzoso nuestros representantes en la Cámara que más nos representa a todos y donde se debe ir a debatir y no a escupir. No sé, bueno, si os interesa que hagamos programas de ese tipo, decídmelo, poneme en comentarios, porque de verdad que yo estaré encantado y a la par de que hablamos de Bitcoin, y cómo todas estas cosas, ¿vale? Todos estos titulares que acabamos de decir, de posibles temas para hablar y para discutir entre todos, cómo nos pueden afectar en cuanto a la criptoeconomía, ¿vale? Y esta economía digital que está empezando a nacer. Así que, bueno, si os interesa alguno de estos temas, me lo ponéis. Yo he encantado de hablar sobre ello. Incluso si lo hacemos en directo, que podamos hablar entre varios. Y si alguien quiere, podemos hacer un zoom y dar opiniones entre varios. Y aquí lo plasmamos en el canal, que será para mí un placer hacerlo. Me da igual que estés a la otra hora del charco y lo hacemos en directo. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Estaros muy atentos a esos movimientos de mercado, como hemos dicho. Y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!